¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? ¿Qué es el Centro de Eventos Valle del Pacífico? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video